Algunas personas, como los isleños de Andaman, una comunidad que vive en el Golfo de Bengala, los ven como antorchas encendidas lanzadas al aire por espíritus del bosque. Otros, como algunos indígenas australianos, piensan que son palos en llamas montados por chamanes. Sin embargo, si le preguntas a un astrónomo, te dirá que un cometa es un objeto grande hecho de polvo y hielo que orbita alrededor del Sol. Podría decirse que uno de los objetos espaciales más famosos de este tipo es el cometa Halley. Ha dejado un gran impacto en nuestra historia y en la comprensión de estas misteriosas estrellas fugaces. Cuando este pasó junto a la Tierra en agosto de 1835, por ejemplo, se le atribuyó el incendio de la ciudad de Nueva York, el cual duró varias noches. Los indios Seminola, en Florida, vieron la larga cola del cometa y creyeron que marcaba el día en que perderían su independencia. Este cometa regresó en 1910 y las personas volvieron a tomarlo como una señal de mala suerte. En Chicago, la gente corrió a asegurar sus ventanas y a protegerse de la peligrosa cola del Halley. Otros compraron todo tipo de dispositivos como paraguas o máscaras para protegerse de los cometas. Pero, ¿qué tiene de interesante este cuerpo espacial? ¿Por qué pasa alrededor de la Tierra de vez en cuando? Y, lo más importante, ¿realmente es peligroso? Halley es lo que los astrónomos llaman un cometa periódico. Nos visita cada 75 años más o menos. En raras ocasiones, algunas personas afortunadas pueden verlo dos veces en su vida. Pasó por la Tierra por última vez en 1986 y se espera que regrese en 2061. A pesar de este regreso programado, la órbita del cometa no se puede predecir con precisión. Esto se debe en parte a los procesos químicos que ocurren dentro de él. La órbita de Halley también puede cambiar debido a interacciones con otros planetas y objetos espaciales en nuestro sistema solar. Su denominación oficial es 1P Halley y lleva el nombre del astrónomo inglés Edmund Halley. Él fue quien estudió los informes de un cometa acercándose a la Tierra en 1531, 1607 y 1682. Basándose en sus cálculos, concluyó que estos tres eventos fueron causados, de hecho, por el mismo cometa que regresaba una y otra vez. También predijo su regreso en 1758. El descubrimiento de Halley también señaló que algunos cometas, como este, orbitaban alrededor del Sol, pero su recorrido no era circular. Si lo miras en 2D, la órbita del Halley, parece un cable elíptico que cuelga del Sol. Lamentablemente, Halley no vivió para ver el regreso del cometa que predijo correctamente, pero al menos este lleva su nombre. Según la Agencia Espacial Europea, el primer avistamiento del cometa Halley se remonta al 30 de marzo de 239 a.C. Astrónomos asiáticos lo anotaron en las crónicas de Xi Qi y Wenxian Chun Kao. Pero otro estudio afirma que podríamos haberlo notado por primera vez incluso antes, durante la época de los antiguos griegos. Escritos de ese periodo informaron de un enorme meteorito que aterrizó en el norte de Grecia, dejando perpleja a la población local. Pronto se convirtió en una de las atracciones turísticas más populares del mundo antiguo. Pero los autores también vieron un cometa en el cielo en el momento en que aterrizó el meteorito. También reportaron que el raro objeto espacial había permanecido en el cielo durante unos 75 días. El mismo Shakespeare parece haber escrito sobre este cometa en su obra Julio César, alrededor del año 1600. En esta incluyó una frase ahora famosa que hablaba de los cometas como signos inusuales, diciendo, los cielos mismos brillan. No fue la última vez que algún escritor famoso sintió cierta conexión con este objeto. Mark Twain dijo en 1909, llegué con el cometa Halley en 1835. Llegará de nuevo el próximo año y espero irme con él. Sorprendentemente, Twain falleció el 21 de abril de 1910, un día después de que Halley emergiera de detrás del otro lado del Sol. Pudimos ver mejor el cometa cuando pasó por última vez en 1986. Se enviaron varias naves espaciales hacia Halley para tomar muestras de su composición. Esta flota, denominada Armada Halley, voló cerca y una de ellas tomó varias fotografías del núcleo del cometa por primera vez en la historia. También teníamos telescopios mucho mejores para mirar el cometa mientras pasaba por nuestro planeta esta vez. Según estudios actuales, hay poca o ninguna posibilidad de que el cometa Halley pueda representar un peligro para nuestro planeta. La mayoría de las cosas malas asociadas con él fueron solo supersticiones. Aún mejor, los cometas en general pueden haber hecho posible la vida en la Tierra. Especialistas creen que al principio de la historia de nuestro planeta, las colisiones con cometas trajeron una gran cantidad de agua, lo que ayudó a formar nuestros océanos. Estos objetos espaciales también pueden habernos regalado material orgánico necesario para la formación de la vida. Sin embargo, no confundas los cometas con los asteroides. A diferencia de los asteroides, que son pequeños cuerpos espaciales rocosos que también orbitan alrededor del Sol, los cometas están compuestos principalmente de amoníaco, metano o agua congelados. Contienen solo pequeñas cantidades de material rocoso. Debido a su composición, los cometas a veces reciben el sobrenombre de bolas de nieve sucias. Están formados por cuatro partes, un núcleo, una coma, una cola de polvo y una cola de iones. Pero su núcleo constituye la mayor parte de su masa total. Hay más de 3.000 cometas conocidos, pero los astrónomos creen que puede haber hasta 1.000 millones en nuestro sistema solar. Un cometa que es lo suficientemente brillante como para ser visible desde la Tierra sin la ayuda de un telescopio se llama Gran Cometa. Aproximadamente un Gran Cometa se puede ver cada 10 años más o menos. La gente ha notado otros durante milenios. Sin embargo, los científicos han llegado a la conclusión de que, dado que los cometas arrojan una gran cantidad de material cada vez que orbitan cerca del Sol, su esperanza de vida puede ser de solo miles de años. Si se compara eso con la edad del sistema solar, que es de 4.600 millones de años, es relativamente poco. Dado que estos cuerpos espaciales todavía están presentes en el sistema solar hoy, debe haber una fuente de cometas en algún lugar. De lo contrario, todos habrían desaparecido hace mucho tiempo. Otro cometa famoso se llama Hale Bob. Estuvo muy cerca de la Tierra en enero de 1997. La última vez que se vio cerca de nuestro planeta, antes de eso, fue durante la Edad de Bronce, allá por el año 2000 a.C. Este cometa es mucho más grande y más espectacular que Halley. Su núcleo tiene 40 kilómetros de diámetro y se puede ver desde la superficie de nuestro planeta a simple vista. El cometa Borelli fue el segundo cometa estudiado de cerca por una nave espacial. Deep Space One de la NASA se acercó a él en 2001 y entregó a los científicos un informe detallado de su núcleo negro. Este cometa está sorprendentemente torcido, pero la razón de su inusual forma aún se debate. El cometa Halley parece haberse formado en la nube de Oort, en los bordes exteriores del sistema solar. Se dice que Borelli proviene de una nube helada de rocas más allá de Neptuno que se llama Cinturón de Kuiper. El cometa Yakutake nos dio todo el espectáculo cuando pasó a sólo 15 millones de kilómetros de la Tierra en marzo de 1996. Parecía una salpicadura de hielo azul con una tenue cola de gas. Este cometa también asombró a los astrónomos, ya que produjo rayos X 100 veces más intensos de los que los científicos habían predicho. Una nave espacial llamada Ulises pasó por la cola de Yakutake en marzo de 1996, informando que tenía al menos 570 millones de kilómetros de largo. Eso es el doble del tamaño de la cola de cualquier otro cometa conocido. El cometa Wild 2 fue examinado por la nave espacial Stardust de la NASA en 2004. La sonda logró volar a 236 kilómetros del núcleo de Wild 2, brindándonos una de las mejores imágenes del cometa hasta la fecha. También fue la primera vez que logramos obtener muestras de partículas de polvo de un cometa. El precioso cargamento regresó a la Tierra en enero de 2006. Su objetivo era arrojar luz sobre las condiciones en las que Wild 2 y el sistema solar se formaron hace miles de millones de años. Wild 2 tiene aproximadamente 5 kilómetros de diámetro y está cubierto de cráteres y acantilados. Imagínate volando en una nave espacial en una nube de asteroides a gran velocidad. Esquivas uno, uno más y luego pisas el acelerador y chocas contra un asteroide a toda velocidad a propósito. Esto es exactamente lo que hará la NASA en un futuro próximo. Toda la misión comenzará en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, el 24 de noviembre. Sigámosla paso a paso. Entonces el cohete propulsor Falcon 9 ya está en la plataforma de lanzamiento. Es tan alto como un edificio de 22 pisos u 11 jirafas y puede poner en órbita unas 8 toneladas de carga. Así que podrías enviar un gran elefante al espacio y un suministro de comida para él. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, encendido. Nubes de humo por todas partes y el cohete comienza a ganar altura. Nueve motores funcionan a plena potencia para acelerar el cohete. En su punto máximo alcanza velocidades 10 veces más rápidas que la velocidad del sonido y luego los motores se apagan y la primera plataforma del cohete se desacopla para regresar a la Tierra. Un par de segundos después, la segunda plataforma recibe el comando de encendido, enciende su único motor y asciende aún más a la órbita. Luego la cápsula de carga se abre y libera la nave espacial DART. DART son las iniciales en inglés de prueba de redireccionamiento de doble asteroide. Una vez liberada, la nave espacial despliega dos grandes paneles solares. Convertirá la energía solar en energía eléctrica para impulsar un revolucionario motor de iones. Los motores convencionales crean empuje quemando toneladas de combustible y expulsándolo hacia afuera. El cohete en sí mismo está esencialmente expulsando los gases emitidos. El motor de iones no quema combustible. Utilizará un campo eléctrico fuerte para acelerar el gas ionizado. Al igual que los cohetes convencionales, expulsará este gas y generará empuje al repelerlo. Y aunque el motor de iones produce menos empuje, puede acelerar la nave espacial a velocidades muy altas. Por lo tanto, los motores de cohetes regulares tienen un excelente rendimiento. Empujan el pedal hasta el fondo, quemando un montón de combustible mientras el motor de iones acelera lentamente. Pero cuando un cohete convencional necesita hacer una parada para repostar, la nave espacial de iones pasará zumbando a la normal a velocidades increíbles. Así que la nave espacial DART comienza su viaje de un año. En comparación, un vuelo a Marte tardaría unos siete meses. Avancemos rápido un año por delante y... hemos llegado. Este es el asteroide Didymos. El punto más lejano de su órbita está a dos unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso es dos distancias de la Tierra al Sol. En ese punto, el Sol comienza a hacer retroceder el asteroide. Y luego, él se acerca al punto más cercano a la estrella, una distancia de Tierra a Sol. Es decir, su órbita se encuentra muy cerca de la órbita de nuestro planeta. Didymos hizo su aproximación más cercana a la Tierra a una distancia de aproximadamente 7,8 millones de kilómetros. Eso es 20 veces más lejos que la órbita de la Luna. Se necesitan 770 días para completar una de esas revoluciones alrededor del Sol. Entonces Didymos no se considera un asteroide peligroso, pero en el futuro se acercará aún más a la Tierra. Y las consecuencias de una colisión con él podrían ser catastróficas, dado su tamaño. Es más grande que dos edificios y gira a una velocidad de una revolución en 2 horas y 15 minutos. Así que tiene una enorme cantidad de energía. Además, tiene un compañero asteroide. Es un pequeño guijarro de 160 metros de ancho. Son como dos autobuses escolares o 10 vagones de tren. Su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en hacer un círculo completo alrededor del asteroide, es de unas 11,9 horas. La NASA cree que es probable que los asteroides de hasta 25 metros de ancho se quemen completamente en nuestra atmósfera debido a la fricción con el aire, por lo que no son peligrosos. Los asteroides de entre 25 metros y 0,8 kilómetros de tamaño no se quemarán por completo o podrían causar daños graves. Y los asteroides de más de 0,8 kilómetros tienen el potencial de acabar con grandes ciudades o incluso estados enteros. En ese sentido podemos considerar a Didymos potencialmente peligroso. Así que vamos a probar una forma de defendernos del asteroide. El impacto cinético. Por eso enviamos a DART aquí. Es decir, nuestra nave espacial chocará contra el asteroide. Solo que no en su cuerpo principal, sino en su pequeño compañero. DART ya se está moviendo hacia él a aproximadamente 6,6 kilómetros por segundo. A esa velocidad, un viaje de Nueva York a Washington DC tomaría menos de un minuto. Y un viaje a través de los Estados Unidos, de costa a costa, tomaría unos 10 minutos. DART se está acercando. Tres segundos para el impacto. Dos, uno, ¡Bam! La nave espacial choca contra el asteroide a toda velocidad. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿El asteroide explota y se hace pedazos? ¿O el asteroide vuela lejos del cuerpo principal hacia el espacio como una bola de billar? Bueno, los científicos predicen que esta colisión reducirá la velocidad de este pequeño asteroide en una fracción de 1%, pero será suficiente para reducir su periodo orbital en unos minutos. Entonces, nuestros telescopios en la Tierra podrán estudiar los efectos de la colisión con más detalle. Y para aprender aún más, enviaremos otra nave espacial a Didymos en otra misión. Esta es ERA. Se lanzará en 2024 y está programado que llegará a Didymos alrededor de 2027. Esta nave espacial llevará un montón de equipo de investigación para evaluar los daños por colisión causados por DART. Cuando llegue, ERA tomará muchas fotografías del pequeño asteroide, incluido el cráter del reciente impacto. ERA también llevará dos CubeSats. Son sondas espaciales en miniatura, más pequeñas que una caja de zapatos. Lanzará estos mini satélites y se acercarán aún más al asteroide. Estudiarán esta roca espacial durante tres a seis meses. Al final de la misión, uno de ellos intentará aterrizar en la superficie del asteroide para aprender aún más sobre su composición y estructura interna. También es posible que ERA lleve un mini impactador. Esta cosa tendrá que hacer otro impacto en el asteroide. Luego, los científicos podrán evaluar la diferencia de impactos con una nave espacial grande y una pequeña y comprender cómo podemos defendernos de los asteroides en el futuro. En teoría, no necesitamos enviar un cohete gigante a un asteroide peligroso para destruirlo. Un solo golpe podría ser suficiente para cambiar ligeramente su trayectoria. En una escala cósmica, cambiar la trayectoria incluso en una fracción cambiaría drásticamente el punto final del asteroide. Pero el impacto cinético no es la única forma de lidiar con los asteroides peligrosos. Echa un vistazo al tractor gravitatorio. Para esta técnica también necesitamos enviar una nave espacial hacia el asteroide, solo que no chocará contra él. Tendrá que entrar en su órbita. Cualquier asteroide tiene una fuerza de atracción que atraerá una nave espacial hacia él, pero los motores de esta la mantendrán a la misma altitud. Entonces, el asteroide mismo comenzará a ser atraído a la nave espacial. Y este método es lo suficientemente confiable, pero lleva mucho tiempo. Y solo funcionará si detectamos un asteroide potencialmente peligroso muchos años antes de que llegue a la Tierra. Deberíamos tener tiempo suficiente para enviar una nave espacial al asteroide y luego llevar a cabo una técnica de tractor de asteroides. La otra opción es un láser. Cuando se encuentra un asteroide, debemos apuntarle con un potente rayo láser. Se calentará un cierto punto del asteroide, haciendo que el material allí se evapore. Aquí es donde entra en juego la física. El material del asteroide se evapora hacia arriba y hace que el asteroide se mueva hacia abajo. Al igual que funcionan nuestros motores de cohetes, el combustible en llamas se expulsa en una dirección y la nave espacial se mueve a la otra. También podemos utilizar energía solar en lugar de láseres. Para hacer esto necesitamos construir una gran estación espacial que estaría equipada con muchas lupas. ¿Alguna vez has intentado quemar letras en una superficie de madera con una lupa? Bueno, haremos lo mismo. Pero con un asteroide. La estación espacial tendrá que enfocar muchos de los rayos del sol en un punto del asteroide. Nuevamente, el material se evaporará debido a la alta temperatura. Y esto hará que el asteroide cambie ligeramente su trayectoria para pasar volando junto a nuestro planeta. ¿Qué tal papel de aluminio? Así es, podemos evitar una colisión con un asteroide utilizando papel de aluminio común. Tendríamos que envolver el asteroide en el material reflectante. Entonces, este no absorberá los rayos del sol, sino que los reflejará. Esto creará un poco de presión sobre la superficie del asteroide. Es como si los rayos del sol lo empujaran y este pudiera cambiar su trayectoria. Una opción poco obvia, pero confiable, son los motores de cohete convencionales. Podríamos poner varios motores potentes en el asteroide. Esto crearía un empuje y cambiaría su trayectoria. Y si hay suficientes motores, incluso podemos tomar el control del asteroide. Entonces, cuando aparezca una roca espacial más grande en el horizonte, encenderemos nuestros motores y apuntaremos con el asteroide directamente hacia ella. Tal colisión puede destruir completamente incluso un asteroide muy grande y sería un espectáculo de luces épico. Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora, se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Bernstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli Bernstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes. Y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter tres veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día. Y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombro se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Verstin tocara la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del Sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el Sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli Berstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli Berstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del Sistema Solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro Sistema Solar. Pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaeton cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8-1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma produciremos una explosión controlada. No en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces, la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos embestir el asteroide con la nave espacial, BAM. O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares. Pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego podríamos usar esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes.